Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe Alto Y Lomería en Vega Baja Que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, 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 bomba dann Gracias por ver el video. 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 Gracias.